Este traspaso es lo que nos vamos a llamar Aunque la tierra tiende, tenemos que cantar Aunque la tierra tiende, tenemos que cantar Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza Nuestro conocido y manipulación Aunque la tierra tiende, tenemos que cantar Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza Nuestro conocido y manipulación Aunque sea capaz, tenemos que sanar Aunque la tierra tiende, tenemos que cantar Aunque la tierra tiende, tenemos que cantar En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Y en el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Que en el principio del Espíritu de Dios Y en el principio del Espíritu de Dios ¡Cállate oro, madre cristal! ¡Cóllate hasta de gloria, sabidá! ¡Cállate oro, madre cristal! ¡De yucaré, de obistaré! ¡Cállate oro, madre cristal! ¡De yucaré, de obistaré! ¡Cállate oro, madre cristal! ¡Cállate oro, madre cristal! ¡Cállate oro, madre cristal! ¡De yucaré, de obistaré! ¡Cállate oro, madre cristal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!